Para la gente de Zapata, para la familia Ramos en Monterrey, Nuevo León. Próximamente, por allá nos vemos. Vamos a bailar. Para El Ejido del Venado y Químicas del Rey. Efraín Rocha, el saludo. Para Chaparra, López y Laura, en Ciudad de Naza. Vamos a bailar. Con el sonar de los tambores, se oye un eco de música lejana. Al ritmo de la guayaraca, sigue bailando mi cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando. Esta cumbia colombiana. Ay, que todo el mundo está gozando. Esta cumbia colombiana. Eso, eso, eso. Esto es el auténtico y original combo vallenato de Torrión, Coahuila, para el mundo entero. Para la familia Ramos en Monterrey, Nuevo León. Próximamente, por allá nos vemos. Para la familia Rodríguez Martínez. Para la gente de El Ejido del Venado y la gente de Químicas del Rey. Vamos a bailar. La familia García Betancur y García Gómez. Y ahí nos vemos en Sol de Oriente en la noche. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Con el sonar de los tambores, se oye un eco de música lejana. Al ritmo de la guayaraca, sigue bailando mi cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando, esta cumbia colombiana. Ay, que todo el mundo está gozando, esta cumbia colombiana. Eso, eso, eso.